Tengo la suerte de que este club, el Ateneo Mariano Moreno, en el año 98 organizó un torneo al nivel, sea local, con 12 equipos que se jugaban todos los domingos con 6 partidos. Y ahí empezó la mujer y bueno, siguió la lucha para insertarlo al fútbol femenino acá en Catamarca. Tenemos 18 instituciones acá en la liga y la documentación es como el varón. O sea, hay una ficha personal, hay un carné, hay un libro de registro que se lo ficha sí o sí y hay que mandar la documentación al Consejo Federal, sea AFA, para que pertenezca y sea patrimonio de la institución cada jugador. O sea, cualquier chica que quiera practicar fútbol y afiliarse en un club tiene que presentar requisitos específicos. Sí, a la edad de paso invito a todas las chicas que quieran participar acá a las 18 instituciones de la liga chacarera. Bueno, nosotros acá cada club tiene su director técnico, sus preparados físicos, se la aprueba, bueno, se la ve las condiciones y después se ve que no tenga ningún problema, nada, porque se hace con una actitud física para ser autorizada, recién para poder jugar y bueno, se le hace la documentación, que es como lo que dije yo hace un rato, una ficha personal en la liga, un libro de registro y después un carné personal para que usa en cada partido. Lo más próximo que tenemos en la liga, por la liga chacarera de fútbol, primero tenemos en octubre, tenemos el otro torneo regional que se realiza en Santiago del Estero, luego vamos a tener, si Dios quiere la Virgen, los primeros días de diciembre que se va a realizar por primera vez un torneo regional en la liga chacarera de fútbol aquí en Catamarca, por nueve provincias, ¿no es cierto? ¿El equipo ya está definido o están con alguna especie de preselectivo todavía? Estamos preselectivos porque estamos viendo chicas, hay chicas de 17, 16 años que están comenzando y tienen un buen nivel futbolístico, digamos, tenemos chicas de 20 años, 21 años, por eso hoy en día se les llama categoría única, de todas maneras, ¿no es cierto? Pero todas las chicas, ¿no es cierto? Hizo un buen nivel futbolístico, ¿no es cierto? Que alguna chica por ahí o gente, las personas dirán, ¿cómo una chica se puede integrar a un fútbol femenino? Es hermoso, es hermoso, ¿no es cierto? Y aparte uno, ¿no es cierto?, estando al frente, también lo vive lindo, también lo vive lindo porque vivir con, convivir día a día con la mujer es algo espectacular porque le prestan mucha atención a lo que es el fútbol, digamos. ¿Cree que todavía existe algún tipo de prejuicio con eso, de que la mujer practique fútbol? Sí, bastante, bastante. Hablando a los que se dijo vulgarmente, al calzo quitado, digamos, ¿no es cierto? Hay, aparentemente hay mucho machista, ¿no es cierto?, de que parece que no quiere que el fútbol femenino crezca. Por eso uno sí o sí, ¿no es cierto?, con los compañeros que uno tiene hoy en la Lía Chacarera, le estamos haciendo mucha difusión a esto, porque sí o sí necesita el fútbol femenino crecer. Por eso Catamarca tiene 40 equipos, nada más que, bueno, no se lo daba a conocer por circunstancias, eso es motivo, ¿no es cierto?, que había muchas personas masculinas que no creen eso, no creen. ¡Suscríbete al canal!